Música Making the music, los pies en la tierra Quien se me acerca, la comparación no merece la pena En esta ciudad que parece la selva Morderse la lengua En ese estrés saber como crece esta mierda Sigáis al suelo, los haters se alegran No respetan reglas Esto es de take over, lo deben saber ya Empresa de la calle, empresa negra Que empieza en la escena, es nuestra era Lo sientes, ya llega Morderse la lengua, que comience la tregua Tras el periodo de tierra, otra historia, nueva en fiesta Recuerdas, te acuerdas, te acuerdas La visión se acerca, la misión es esta Siente las bocas que nunca se callan Siente las ondas, es pura metralla Vienen las olas que tumban escala Retumban en sala Se cundan, emanan Depuran el alma Fieles a solas, se curan en calma Quieren la droga, se fuman el karma Sienten la soga Quienes ahogan, lenguas en alfa Quienes abogan, lenguas en el drama Pregunta que trama Morderse la lengua, que comience la tregua Tras el periodo de tierra, otra historia, nueva en fiesta Recuerdas, te acuerdas, te acuerdas La visión se acerca, la misión es esta Y aquí osco, ciento dos, peligrosos miedos Pro enemigos Corriendo por el filo, tú oye Perdidos por cielos Ciento por ciento Hundidos en el suelo Lo siento por ellos He sido lo que quiero No he perdido la intención Con agua echando el fuego Es como fragua mi oración Morderse la lengua Que comience la tregua Tras el periodo de tierra Otra historia, nueva en fiesta ¿Qué pasa? La lengua Nueva Nueva TFrame Todos Loodra injected Gracias.